El manejo de la información para obtener contratos de obra pública o impresión de libros de texto gratuitos para controlar servicios públicos, evalir el disco o tener concesiones de transporte público. Para eso se usa mucho la importancia. También nos hemos resistido a insertarnos a esta corriente creciente de que un medio de comunicación debe ser parte de un grupo político y al mismo tiempo ser cómplice del mismo grupo en sus actos de corrupción y de ineficacia. Y de esta forma de concebir el periodismo, vemos que hoy en día hay periódicos y noticieros de radio en Puebla que dirigen sus críticas irracionales, contribuyentes personales, con lodo en contra de los enemigos de esos grupos políticos que los patrocinan. También hemos resistido a una jornada de oriente contra la tendencia de no movilizar, que solamente cuenta lo que se ve en imágenes, que solamente cuenta lo que se ve en la televisión. Y hemos hecho resistencia contra un periodismo superficial que se nutre de algunas frases y de ideas ligeras. Con todas nuestras limitantes, pero con mucho esfuerzo, nunca hemos dejado la línea editorial de buscar oportunizar en aquellos temas que son importantes para la gente, aunque no estén en la agenda de la clase política. Y así podría yo citar una larga lista de temas y conflictos que han sido parte fundamental de las páginas de la jornada de oriente en estos últimos 20 años. Algunos temas que llegan a mi memoria y que nos han marcado como medios son la larga lucha que dieron grupos de campesinos contra las expropiaciones del gobierno de Mariano Piña Olaya. Eran labriegos que eran tildados por el gobierno como enemigos del progreso, que fueron víctimas de gobernantes autoritarios que necesitaron sus tierras a precios de centavos que hoy en día es la zona de Angelópolis, una de las áreas de más lujo del sureste mexicano. Fuimos parte importante para exhibir el conservadurismo de nuestra clase política que se ha negado a tipificar como delito grave a la tortura en el Estado de Puebla, a legislar contra la discriminación que no permite el libre derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Somos un Estado que no tiene la indígena y así, como hemos visto, a los partidos no les interesa ser. No debemos olvidar aquel célebre caso, un aumento a la impunidad en Puebla, del taxista Pedro Huerta Galeón, al que le metieron un clavo en el cráneo en los separos de la Procuraduría General de Justicia para hacerlo confesar una serie de delitos que nunca se supo o se cometió. Y las autoridades respondieron que se había tratado de un accidente y por lo tanto, nunca se investigó. Nuestras páginas se han nutrido de muchas luchas de resistencia, de los obreros de Volkswagen, de Sienes, de los campesinos de Nealtuícan que no querían que les quitaran su agua para traer la Puebla, de los maestros democráticos que han luchado constantemente contra el charrismo del centro, de los vendedores ambulantes de la 28 de octubre que han defendido su derecho a organizarse, que han defendido su derecho al trabajo. Así también, de los trabajadores de la UAP, donde les aplastaron su sindicato, de los labriegos de la UCES que frenaron el proyecto milenio. Pero también hemos sido testigos de muchos desastres que han golpeado y que han desangrado al estado de Cuba. Los sismos y las inundaciones de finales de los años 90, la depredación del medio ambiente, el abandono del campo, el abandono de cientos de comunidades en donde los jóvenes, los niños, las mujeres se han ido a Estados Unidos. Y una constante que nos ha tocado documentar es la creciente impunidad, el cinismo y la mediocridad de nuestra clase política local. Esa clase política que no se inundó ante la detención de Roventi por traficar cocaína en Estados Unidos y que actualmente se le sigue tratando a este personaje, que era alcalde de Islúcar de Matamoros, como un edil con licencia justificada para ausentarse temporalmente del cargo. O sea, no les importa que el señor está detenido como narcotraficante en Estados Unidos, pero siguen esperando en Islúcar de Matamoros. Por su indiferencia ante los recientes fraudes de cajas de ahorro en contra de miles de amas de casa, campesinos y ex empleados que ahí habían depositado sus pensiones. Tenemos una clase política que no entiende que no entiende la gravedad del deterioro en educación en Puebla. No hace mucho el secretario de Educación, Mario Carmona García, ofendido, queriéndose presentar como agraviado, reclamaba a un colega de la jornada de bien que decía, solo a ustedes les interesa ese tema, déjenme ser obsesivos, es un tema irrelevante. Eso lo decía el secretario de Educación. Lo mismo hemos visto a los puristas cometer barbarias como la detención de Lidia Cacho y a los panistas que prometieron hacer justicia en ese caso y lo acabaron vendiendo para que el PRI de Puebla ayudara a Felipe Calderón a ganar las elecciones de 2006. O a un PRD que se ha desdibujado, que solo se destaca por sus fraudes electorales internos y que ahora es aliado de la ultraderecha. ¿Y qué decir de nuestros actuales candidatos a gobernador? Ninguno de ellos tiene propuestas que nos lleven a un cambio verdadero a favor de la justicia y la democracia. Es claro su desconocimiento de los problemas del Estado y sus días para ganar son solamente la guerra del lodo, los insultos, la compra de conciencia. Tenemos al candidato del PRI que lo único que nos ofrece es seguir haciendo lo mismo que se hizo en el actual sexenio. sin siquiera comprometerse a mejorar las actuales formas de gobierno. El candidato opositor del PAN y el PRD llama a la ciudadanía a abrir los ojos para que acaben los gobiernos del PRI, pero él sigue actuando como PRI, y su grupo de colaboradores todos son del PRI. Y además su principal promotor es el Vestero. Frente a estos escenarios, el compromiso que tenemos en la jornada del ambiente es seguir construyendo una opinión pública crítica demandante de mejores condiciones de justicia, de mejores condiciones de democracia, de equidad, de respeto a los derechos humanos, de protección al medio ambiente y sobre todo la inclusión de toda la sociedad en los procesos de desarrollo de bienestar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.